¡Ey! Hay amores fugitivos, amores desesperados Si este amor es mi castigo, quiero morir a tu lado Esa, esa morena sangre, pero me mata el sangre Que tiene mi sangre, que mata el sangre Fue esta fruta prohibida del corazón su latido Yo quiero dejar contigo algo que ver en la vida Esa, esa morena sangre, pero me mata el sangre Que mata el sangre, que mata el sangre Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada Hagamos una foca, pa' que alumbre la madrugada Déjate querer, déjate querer, ay hombre Déjate querer, déjate querer, ay hombre Yo quiero arder en la hoguera, este amor desmesurado Al ritmo de tus caderas, bailando bien apretado Esa, esa morena sangre, claro que me mata ¿Quién piensa? ¿Quién mata? Por ese sueño cautivo que tienes en la mirada Puedo saber que te quiere, aunque no me digas nada Esa, esa morena sangre, pero me mata el sangre Que mata el sangre, que mata el sangre Que mata el sangre, que mata el sangre Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada Hagamos una foca, pa' que alumbre la madrugada Déjate querer, déjate querer, déjate querer, ay hombre 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 No voy a retroceder, te sigo, te sigo y te voy a convencer Déjate querer, déjate querer, ay hombre Déjate querer, déjate querer, ay hombre No voy a retroceder, te sigo, te sigo y te voy a convencer Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada Hagamos una foca, pa' que alumbre la madrugada Déjate querer, déjate querer, ay hombre Déjate querer, déjate querer, ay hombre Déjate querer, déjate querer, me quiero tener Sabes que es mi vida entera, na' suena ya está tu piel Yo quiero que me quieras como yo te quiero Tú sabes que te quiero, tú no quiero que me quieras Esa es mi verdad a la hoguera No la debemos perder Que la oportunidad te suene Te voy a convencer Que no quiero que te pude Es lo que me le pides Si te doy cuenta cuando me mire Que tú me quieres también Ey yo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.